En este video probé los 3 clientes más usados por jugadores de Minecraft Bedrock Me debo dar a la tarea de investigar cómo se instala un cliente de Bedrock Espero que no sea complicado Pero no olvides suscribirte ya que me ayudaría muchísimo a llegar a 34.000 suscriptores Al parecer para instalar el primer cliente que creo que es el que más gente utiliza Que es el OnixClient Tengo que unirme al Discord oficial de este cliente A ver, ¿me estoy uniendo? Ok, no sé qué es esto, es muy extraño Creo que tengo que poner, solo quiero echar un vistazo supongo Y supongo que en la parte de acá estarán las descargas En efecto, aquí está Onix Injector Después de que lo descargue solamente le di un clic y ya lo tengo O sea, así de sencillo se instala el cliente Minecraft Bedrock Ya estoy dentro del servidor En teoría, por lo que vi cuando inicié el cliente Tengo que presionar la LZRA ¿What? A ver, este no es un video de configurar cliente Así que vamos a configurar y me voy a meter a una partida Según yo, ya había configurado el cliente Y vean nada más el tamaño del Armor Status Ahí está mejor, perfecto De lo que vi de todas las configuraciones de este cliente Es que me gustó mucho porque se asemeja a lo que se puede hacer en Minecraft Java A ver, yo... ¿What? No sabía que había 360, amigo ¿What? Este es de PC Este es de PC, no No me lo puedo creer Este es de PC, no ¡No! Después de ese pequeño fallo Ya pude configurar el 360 Y de verdad Me está sorprendido muchísimo No es una review como tal Porque para reviews hay muchísimas Solamente es como reacción Y probar en este video Ese no sé qué está haciendo Pero vean este zoom ¡Ja, ja, ja! Muy interesante ¿Cómo? ¿What? Creo que este está en celular Porque vean, sí Está jugando bastante mal A ver, amigo rojo ¡Ja, ja, ja! Repito Esta no es una review de clientes Porque después de este cliente Estaremos probando otro Y probablemente vaya a arriesgar mi computadora Porque antes de instalar este Me salió una cosa De que este archivo podía ser potencialmente peligroso para mi PC Entonces también no les voy a mentir Y siendo muy sincero Esto me está agradando bastante Porque me hace sentir como en casa ¿Por qué me compré dos tijeras? No tengo ni la más mínima idea Este espero que esté en... Bueno Estaba en celular, creo Esto es lo bueno Así que voy a romper la cama rápidamente Espero que nos vaya bien en esta partida Vamos a comprar mejoras Tenemos el filo Y obviamente necesito armadura ¡Viene! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿What? ¿What? ¿Cómo? No me la puedo creer Pero tremendo con vaso que me metió el chabón No me la puedo creer Oye, 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 oye Creo que podemos discutir esto No me la puedo creer Opa Opa ¡No! La pregunta del día de hoy Es la siguiente ¿Cuál es el mejor cliente que has instalado? Déjalo en los comentarios Recuerda que a todos les doy un corazón Él no sabe dónde estoy, eh Voy a tomarlo de sorpresa un poco ¡Hola! ¿Cómo está, bro? Ok, no tiene armadura muy buena Así que creo que le puedo hacer un combo Bueno, creo que le hice un combo ya Queda el azul y el rojo para terminar la partida No sé qué estaba haciendo el otro Que estaba viniendo por mí ¡No me rompió la cama! Creo que estaba hasta allá su isla Así que creo que fue un error Venir por mí y no romperme la cama directamente Creo que fue el peor error que pude haber hecho Miren, ya están peleando por acá Hay una guerra eterna entre el rojo y el azul Caballeros, que los ayudo con su guerra ¡Hola! Te rompí la cama Está en celular Gracias a Diosito que está en celular Hola, buenas noches Te rompo la cama ¿Será que ese es pro? Ok, ese sí le... ¡What! Ese sí le sabe, eh ¡Hola! Ese sí le sabe, loco, eh ¿Qué te...? ¡What! Ese sí le sabe, amigo No No se te ocurra No se te ocurra porque ¡What! Bueno Vamos a probar el siguiente cliente El siguiente cliente que voy a instalar Se llama Codebreaker Es un archivo rar Y la verdad Tengo un poco de miedo Porque Ahorita en un rato les voy a explicar Qué es lo que pasa Eh... Bueno Es un instalador Tengo miedo Se supone que Lo tengo aquí El Codebreaker Lo que tengo que hacer En teoría Es que ya lo tengo activado Solamente debería darle acá Y ya debería cargar No me... Creo que tú Y yo Fuimos engañados Y lo acabo de descubrir ¿Qué pasa? Al parecer OnyxClient Es el único cliente Oficial Este lo tuve que instalar Como si fuera Un texture pack Y era algo Que yo Realmente No entendía Entonces ¡Uah! Ya hay uno acá No me la puedo creer Tan rápido ¡Opa! Amigo A ver Adiós Ya Chao No me la puedo creer Que viene otro En serio ¿Pero qué les pasa? Y a ver Lo que sí cambia totalmente Es el menú El menú es muy hermoso De hecho Este cliente tiene un menú Muy bonito Que la verdad Me encantó muchísimo O sea Literalmente Es uno de esos Texture packs Que trabajas muchísimo tiempo Y cambias absolutamente todo ¡Ah! Qué decepción Sobre estos clientes Vamos a continuar Esta partida Queda nada más El verde Por lo que estoy viendo Que era el que estaba Hace rato conmigo ¿Dónde está el verde amigo? ¿Dónde está el verde loco? Bueno voy a ir al centro O no sé ¿Dónde está el verde? El verde estaba conmigo hace rato De hecho no sé cómo hizo Para llegar tan rápido Si ni siquiera hay un puente Creo que es hacker Creo que es hacker ¡Ay! Empezamos con los hackers O sea son ¡No me la puedo creer! ¡No! Le tengo que ganar a un hacker No le gana un hacker Creo que este video Debería llamarse Instalándome clientes raros De Minecraft Bedrock Tenemos el siguiente Que se llama ZF client Al menos no tuve que Instalar cosas raras Para tener el link De descarga Espero encontrarme con una cosa Diferente ahora Vamos a darle a la X Y a ver qué tal Nos sale la situación Ok ya estamos en la pa... ¡Uuuh! Tengo una capa del cliente ¿Qué onda? Y tiene animación A diferencia del cliente pasado Este me está sorprendiendo Que tenga literalmente El K-Strox Tengo armor status Hay una única cosa Que veo que no tengo Hay una única cosa Que no tengo Y quiero que tú me lo dejes En los comentarios Aparte de la pregunta Del día de hoy Porque es muy importante No te voy a decir exactamente Qué es lo que no tengo Pero yo creo que ya Lo habrás notado A ver el rojo Está muy distraído amigo ¿Qué pasa? Padre Ok Ok Tiene una animación Bastante bonita Cuando rompes alguna cama O sale algo en el chat A ver Adiós Ya gané Ok Aquí viene Ven acá amigo No tienes mucha vida Y adiósito Que te voy a ver en la vida Lo que voy a hacer ahora Yo creo que ya lo sabes A ver Te romperé la cama Me voy a burlar un poco Hola ¿Cómo estás? Cerro por la cama Bueno Ay las cosas siempre me pasan Por burrón Lo que sí no me gusta tampoco Es la brújula Porque la brújula En los clientes Lo suelo desactivar De hecho hay una cosa Que siempre me preguntan Que es ¿Qué cliente utilizo en los videos? Y en los videos Siempre utilizo Bad Lion client Pero realmente No le tengo puesto Sony K-Strox Ni nada raro O sea Tengo todo configurado Así nomás A ver Llevo recorriendo No sé cuánto tiempo esto Y no encuentro al tipo Que realmente necesito encontrar Ok Encontré una cama ¿Será la cama del verde? No No es la cama del verde Pues ¿Cuál será? Estoy muy raro Tengo una cama Eh Se buggeó Hola amigo ¿Cómo estás? No A ver Planca 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 No Loco No A ver si le puedo romper No puedo romper Uy Si se rompió Con la broma se rompe Ok Con la broma se rompe Y no tiene casi vida A ver Le rompí la cama Y lo quiero trolear Haciéndole pensar Que tiene cama todavía A ver Hola bro ¿Cómo estás? ¿Tienes cama todavía bro? No A ver bro A ver bro No No me la puedo creer Que me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar No Bueno GG Si llegaste a este punto del video Comenta Onix O